Ahí está, listos, que rollo, estamos en el segundo día aquí en Las Vegas, junto a promotores en la noche, hoy no va a haber seriedad, hoy si se descontrola el asunto porque hoy vamos a tirar party, así que para que me acompañen, mi primo yo creo que todavía está dormido, pues jugó toda la madrugada, yo me vine como a las 6 de la mañana para el cuarto, le estoy marca y marca pero no me contesta, necesito ir de compras para ver que nos ponemos hoy, necesitamos ir a desayunar, así es que acompáñenme que esto apenas empieza y la noche y el día va para largo, así es que, vámonos. Vamos a ir a desayunar a un lugar que me gusta mucho cuando vengo aquí a Las Vegas, se llama Earth Cafe, para la gente que vive aquí en Las Vegas o allá en Los Ángeles, se lo recomiendo demasiado, está súper bueno, ahorita vamos a pegar un desayunazo porque nos vamos de shopping. A darle, estoy hablando con mi compa Huicho, hombre de negro, para que estén listos porque se viene, se viene contenido, chingón, videos en vivo y la entrevista en el programa. Aquí estamos esperando a mi primo, ya tiene ratillo, no baja, quiere ponerse guapo el hombre, se bañó y la chingada aquí lo estamos esperando para regresar otra vez al mall, vamos a ver cuánto dura, ya parece una muchacha el hombre como se arregla. Viene, 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 viene. Ahí viene, viene. ¿De veras dura? ¿A qué hora se arregla, manche? ¿Cómo a las? Bueno, ahora vamos a la mañana. 8 de la mañana. Segundo día, punto de promoción. Yo no le aguanté, la neta, como a las 6 y media, yo creo. ¿Cuál a las 2 de la mañana se fue a dormir? No, como a las 6 y media, como a las 6 y media, 6 de la mañana, ya no aguanté. Tenía que ver el partido temprano, yo me levanté a las 12 a ver el juego. Es que es futbolero de corazón, mi amigo. Pura chiva. No, guarden, guarden. Vamos a ir, vamos a regresar al mall, primo, para agarrar algo para la noche, algo bello para el camello. Let's go, let's get it. Fierro, fierro, fierro. Bueno familia, ya nos salimos del Wynn, nos estamos quedando aquí en este hotel, que para los que no saben, se llama Wynn. Estamos en el piso de arriba, hasta mero arriba, con lo culón que soy. Y vinimos aquí, enfrente hay un mall, hay un centro comercial que se llama Fasher Show. Y aquí me gusta venir porque siempre encuentro, a mí que me gustan los tenis, siempre encuentro cosas que no encuentro en Los Ángeles. Porque en Los Ángeles como que la gente está más interesada en esa cultura y de volada se acaban las cosas. Aquí siempre vengo con la esperanza de hallarme algo y siempre me haya algo interesante. Esperemos esta no sea, esta no sea la excepción. Vamos a ver qué encontramos, síganme porque nos queda rato todavía por delante. Mi raza, valió madre el mall, le dije a mi primo, le dije lo que había mirado allá y me dijo él lo mismo que miré en tierra, dijo porque él ya tiene días acá. Y me dijo que vinieramos mejor aquí a los North Premium Outlets, se llama aquí verdad. Vamos a ver qué miramos, vamos a echar la vuelta porque ya se nos está haciendo un poco tarde. Vamos a ir agarrando botellas también y nos vamos a alistarnos y a jalarnos para el evento primo. ¿Cómo la ve? Con Nexo. Con Nexo Blas. Vamos a ver qué agarramos entonces, si no nos vamos así a la verga. Al arroz, vamos al arroz. Como mi compa Chepe Torres. Chepe Torres. ¿Cómo la ven? La neta me estoy animando a ponerme los pennies, los que compré allá en el mall. Vamos a agarrar una camisilla blanca, otra gorra, fierro. Lo más importante esta noche es el alcohol. No, pues sí. ¿Y el mono viejo? El mono. Como dijo mi compa Belito ayer, humildemente. Humildemente, humildemente, exactamente. Saludos para mi compa Belito que se portó finísimo. Como el chaparrito, pero grande. Blanquito, sí. La gente, sí. Con esa se arma. ¿Sí? ¿Pero no me lo puedo pedir? Sí. Qué bárbaro. Qué atención. Un tracksuit. Blanco, ¿no tienes? Blanco, no, nada. ¿Tengo, maybe, a Navy Club? Maybe. Ahí está, primo. Agarramos la... Yo creo me voy a llevar esta playera, la playera blanca. Nomás estamos esperando ahí que mi primo se decida por ahí. Es una voz, eh. Es una voz, ¿qué es eso? Es una voz. Una voz, una voz. Con esta. Una voz. Ah, no. Una voz. Yo creo esto, algo sencillo, algo sencillo. Para la noche, para poner fresco, para el final. Hola. 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 Estoy viendo. La verdad, lo único que me gusta, es la... Esta es la chingüenera. Esta. Esta es platini, con los que se venden en los callejones allá. Son los callejones. Felipe. Sí, Felipe. Oh, ¿cómo se llama? El compa Felipe. Ah, sí. El compa Felipe. Es Felipe, de México. Sí. Sí. La que le puse... Tenemos que llevar blanco. La que me gustó fue... Esa es la chingüenera. Ah, ¿cuál le gustó? Pues... Me gusta esta o esta. 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 Oh, yeah. Esta. O esta. Esta. Esta, bro. Ah, está perdisima, ¿verdad? Talmud. Sí. Esto es un coquiriá. Ah, no, estos son... Ah, no, estos son... Esos son... ¿Qué os va a hacer? ¿Qué estará bien? Pues esto es un Jack and Cook. Nah, un Pici 42. Un Pici... 1942, ¿o qué? O Camayas. ¿Capuamayas? No, Capuamaya. Eh... No, no. Se va descontrolar. Vamos a ver, algo bello para el camino, algo bello para, ok, ¿Titos? ¿Titos? ¿Para qué sea? Como para Shots, para llevar para Shots, Shots, ah pues el 42 de esto. Bueno eso va a ser por ahorita, para la calor, vamos a llevar a estas, a ver si alcanza con dos, vamos a llevar dos, vamos a estar bueno en el party, al ratillo por ahí vamos a irnos, va a llegar, agarramos una limusina, va a llegar como Dios manda, allá al evento, merecemos más pero con esto nos conformamos. Tres toritos después. Dale pues ya estamos listos, llevamos rumbo al segundo día ya de la Junta de Promotores Unidos, ahora como ya lo dijimos vamos a ir a tirarnos party primo porque ayer, ayer estuvo más serio el asunto y ahora tiene que haber descontrol, llevamos dos botellitas de 1942, cuando quiera que lo va a alcanzar con eso, ¿no echamos un shot ahorita? Nos está esperando, nos está esperando la carreta afuera, vamos, 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 vamos. Llegamos al segundo día por ahí. Ya llegamos, vamos a ver qué onda es este día, se me hace que hoy va a ser un poco más calmado pero, pero el cotorreo va a estar más chingón. No, tranqui, llegamos hasta el ratillo, ayer, 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 ayer. No, 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 no ¡Pero te pongo! ¡Es una pinche! ¡Jajaja! ¡Ey! ¡Ey! ¡Esto terminó! ¡Se terminó el programa! ¡No! ¡Le pego! ¡Aaah! ¡Pega los tragos! ¡Pero esta perro llena! ¡La me cansa! ¡La me cansa! ¡La me cansa! ¡Que sigue! ¡Aaah! ¡Agárrate los botes! ¡Que no me van a caer! ¡Ahí está! ¡Que sigue! ¡Hasta yo voy a rozar! ¡Ahí está escuchando! ¡Esa los trajes para pisar con el contra! ¿Era abusada? ¿Era el día? ¡Y! ¡Pafi! ¡Se me hace! ¡No te hartas! ¡No te hartas! ¡No te hartas! ¡Nunca! ¡No te hartas! ¡Pare! 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 ¡Ah! ¡Como no! ¡No te lo vas a hacer! ¡No te lo dejan! ¡Pero! 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 ¡Y bien! ¡Para la cruz! ¡Para la cruz! ¡Para la cruz! ¡Para conectar! ¡Para la cruz! ¡Pero! ¡Oh! ¡Fuego! ¡No va a hacer o no va a hacer! Que comience la fiesta! La haría de la cruz! ¿Qué? ¡Ah, Nessa! ¡Fue Nessa! ¡Yee! ¡Let me get the cameraman! ¿Está grabando? ¡Ya! ¡Let me get the cameraman! ¡Ah! ¡Ah, we're doing this shit too! ¡We're doing this shit for real! ¡Five one record, baby! ¡Five one record! ¡Ya! ¡Oh, dang! ¡Qué we do! ¡Woo! Se me hace que nos apelamos ahora con el show que hicieron. Llegamos tarde. ¡A ver! ¡A ver! ¡Tamando ahí todas las noches! ¡Qué barbaro! ¡No agarrar traza en el vivo! ¡Jugó como tres horas ahí! ¡Lo estamos esperando, viejo! ¿Tres horas? ¡Taré como tres millones de dólares a la bolsa! ¡Hey! ¡Secas las bolsas! ya se le murió un macho, ahora lo voy a hacer y nada saludos a todos, a todos los que están en live, dejen las estrellitas, dejen regalitos apoyen la causa me pueden encontrar como Edgar Implacable, ahí suscribanse a mi canal, vamos a estar blogueando, tenemos videos ahorita, hoy precisamente salió un video con Omar Ruiz que se llama Augusto, ahí uno de los 7 temas que nos grabó para nuestro canal, vayan y suscríbanse, Edgar Implacable en YouTube y en todas las redes estoy igual ¿Por qué Implacable? porque no encontré tu nombre más que nadie tuviera no se ni lo que quiere decir no se ni lo que quiere decir y aquí aterrizó Juan Vázquez el general de bueno amigo, mucho gusto un gusto a mi hija gracias Dios te bendiga no, a ti carnal a ti carnal gracias gracias vale responde señor 1,2,3 1,2,3 1,2,3 gracias gracias a esto nos exponemos pero no quiere llegar temprano por eso no quiere llegar temprano pero a esto la comida del cantante son las fotos y los aplausos es el alimento es el alimento la neta sigue el cariño de la gente y se siente chido, poquitos pero poquita gente que lo conoce a uno pero se siente bien eso no me jodas se me hace que ya, se me hace que ya, ya estuvo aquí en el Showcase ya va a borrar no, no andaran la verdad ¿qué? vamos vamos a echar la vuelta la traen, la traen los morros, la traen miren nomás a quien me encontré aquí a mi compa brócoli casi nadie por ahí aquí andamos al tiro andamos en Las Vegas andamos en este rollo de todo lo que viene siendo la musicada aquí en Las Vegas pasan las cosas de Big Machine y no pasa nada y no pasa nada aquí se queda tú y yo tenemos secretos aquí en Las Vegas que nomás tú y yo sabemos y plátano y todo ese pedo son secretos muy íntimos no, pues no van a pensar no, pero de otra cosa no del no del no piensen no piensen en mamá luego, luego el plátano no el plátano es un clarinetero uno que toma el clarinete de Los Angeles saludo para el plátano saludo para el plátano el plátano el plátano el plátano el plátano show y todo que te iba a decir porque no quieres un pinche shadow y todo lo estoy anunciado y no quieres un pinche shadow no, ahorita no me acabo de chingar una botella nunca pensé que me fueron a despreciar todos neta wey no, no, no no hay pedo un buen amigo brócoli andamos como les dije hoy andamos tirando party y este vamos a seguir un ratito y ahorita no vamos a despedir porque estoy seguro que si sigo así ya voy a andar antes de que pase eso me voy a despedir pero aquí andamos aquí está mi compa brócoli y sigalo en todas las redes sociales deja tu red pa y lo que pasa en la vega se queda en las vega deja tu red síganme es el JohnBajoBrocoli en el instagram en todos lados los mejores tambores que yo he calado la verdad no es porque este güey este güey este güey este güey este aquí ni nada pero yo sé que me va a regalar una loca ah jajaja el sabor ese amigo de Canon dice que está llegando de un popkey ¿como está? ¿como está? si, si, ¿como está? ¿como lo trata aquí el gabacho? el del brazo el billete verde está más bonito y este no sabe ¿y que ya le damos un popkey para desayunar y todo el pedo? en la mañana un poco crispies en la tarde un poco dos y en la noche un popkey para dormir a gusto si no viejo le hacemos lo mejor igualmente éxito matrimonio y pues echarle ganas bien pendientes pendientes, ya saben estamos albergados un poco acá a los calantes ¿quiero un shot o qué? me acabo de sacar uno si, si, bueno ok ya saben ok ya saben ya saben estoy platicando aquí con mi compa Christian y me está contando una historia que dice, a ver cuéntale a usted que se la sabe mejor que yo a veces el hotel aquí en el Weskey hace muchos años pues tenía otro nombre y era donde se presentaba Elvis Presley todas las noches y lo más pasado de Lancia es que uno como músico pues conoce que cuando una persona es de una magnitud bien famosa pues uno trata de agarrar como ese ambiente y pues también cuando nosotros nos quedamos aquí en el hotel todo el tiempo tenemos una bueno un día yo sé que vamos a tener la moneda de agarrar ese cuarto pero mira chéguenle solamente Elvis Presley tenía la llave para entrar aquí this was his penthouse solamente él tenía la llave después va a decir aquí Edgar en desvelados penthouse pronto vienlo que rollo que el show vien aquí estamos con mi compa Shrek de Arsenal Efectivo Trap Corridos a la verga el creador de Trap Corridos aquí andamos tirando party viejo pues un gustazo un gustazo saludarlo gracias gracias por aceptar ahí la invitación a hacerle ahí una entrevistilla pues díganle a la gente ahí lo que andan tirando últimamente la música que traen bueno la neta estamos preparando el regreso de Arsenal Efectivo ahorita que toda la gente lo está esperando viejo la neta gracias a Dios viejo se escucha que todos los comentarios de la raza el ambiente ahorita está y sabe que ahorita están en el punto con para neta y fíjese me he pensado porque no han tirado algo ahorita la gente está esperando ese tipo de música de verdad lo que yo estoy preparando viejo no es algo cualquiera yo se yo se usted siempre ha sido diferente su estilo es diferente y es lo que lo caracteriza el nuevo proyecto que viene este que viene siendo Arsenal y aparte mi propia disquera drug killer music para que apoyen la disquera de mi compa Shrek artistas míos y luego el proyecto de Arsenal pero estamos innovando algo nuevo con ese proyecto un nuevo sonido lo he estado perfectando perfeccionando y este yo creo que ya en estos meses este año vamos a tener sorpresas espero sorpresas de mi compa Shrek de su nueva compañía de sus nuevos artistas su nueva música ahí se los encargo Arsenal efectivo aquí andamos con mis compas que rollo que show Arsenal efectivo drug killer music brrrr brrrr sí 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 aquí andamos con mi compa Lorenzo Ramírez mi compa Pichón mejor conocido como mi compa Pichón amigo de años buen amigo aquí andamos con él y andamos tirando party tampoco quiere pistear tampoco quiere pistear le rindan los carriles wey en esta nueva etapa de tu carrera cuéntame un poco de más acerca de eso ya te he mirado que que pues tienes corridos de caballos andas ahí con la banda completa se oye muy bien tu banda tu estilo queda el chingazo con la banda la neta te felicito vas muy bien y tus videos se miran muy chingones no no pues gracias ahí este ya ves uno de músico pues lo buscan por donde sea hay que tirar rardo porque no sabe uno y por donde va a llegar y ahorita andamos con la línea de caballos como lo dices de corridos de caballos este viene por ahí un disco y sabes que las bandas tienen muy abandonada esa línea sí no no hay que decir nada sí 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 ahí le pones pii hey no sí gracias a dios queremos nos ha ido bien nos ha aceptado muy bien la gente la neta hasta yo lo noté porque ahora que ya me he visto me he visto un poco diferente y me siento raro pero sí he notado que nos toman una que otra foto y ya acabamos pues aquí hemos estado siempre porque no nos tomaban antes pero como que a la gente le gusta renovarse pues la gente quiere ver una renovación nueva y gracias a dios ahí vamos este tenemos el buen respaldo de una buena compañía y ahorita estamos haciendo un homenaje precisamente al grupo laberinto de todos los sectores de España que chulada que chulada que chulada esperen el disco sí sí para que nos apoyen yo pienso que unos 20 años 20 años ah ok hay chance de echarse un baño hay chance de echarse un baño no yo pienso que en este año a mediados del año yo pienso que vamos a tratar de escucharlo porque ya ves esto del poby y todo eso de repente se regresa para atrás apóyen a mi compa Ernesto Ramírez el rey de los carriles esperen por ahí el homenaje al laberinto próximamente así es que estense truchas en todas sus redes a tus redes si ahí nos pueden visitar como arroba Lorenzo Ramírez el rey de los carriles ahí tenemos el canal también de youtube ahí estamos en un caballo este y ahí la neta tu sabes de la música y sabes que te respeto siempre y siempre te considero gracias Carla de los pioneros porque empezamos de los morrillas claro aquí en el ambiente y le da un gusto yo como te dije ahorita te he visto que ando haciendo nuevos rollos y está chido me da gusto que mis amigos triunfen y que echen la mano a quizá los sueños que están todavía ahí por siempre hay una esperancita se grabas un tema y tu sabes como músico y te sale una nueva esperanza y se va con esta y a veces no y grabas otro así es la música hay que darle hay que picar piedra toda la vida pa' porque así es la cosa no creas que acostado no va a llegar nada si no no ahí en la casa nomás estás viendo Netflix y traeme una gelatina y todo pero gracias ahí estamos ahí sigue mi compa el rey de los carriles ahí nos ella por favor Lorenzo Ramírez el rey de los carriles ahí estamos la neta ya si no miramos a nadie ya vamos a terminar el video porque ya me ando poniendo más para allá que para acá la neta voy a empezar con ti aquí ya vamos a terminar ya yo creo ya vamos a terminar el video porque ya ya se está aprendiendo el ambiente ya la gente cada quien anda en su rollo ya no me pelan si voy y les digo eh andan en su rollo ya les quiero agradecer la verdad que se quedaron hasta el último aquí nos andamos echando unos shots les ofrecían a varios amigos míos pero varios no quisieron a lo mejor pensaron que les iba a echar algo yo que sé pero bueno mejor nos queda más a nosotros ahorita el camarógrafo y yo vamos a echarnos unos pinches tragos mi primo anda ocupadón así es que aquí vamos a terminar el video muchísimas gracias por mirar este segundo vlog eh si llegaron hasta este punto del video suscríbase déjennos un comentario la cajita de comentarios eso nos motiva un chingo a seguir haciendo más contenido para ustedes no se les olvide dejarnos su like y como les digo nos vamos pero no nos vamos desde la Oveja Nevada ¿cierto? mi raza que onda buenos días ya amanecimos ya otro día ya estamos a día jueves se acabó la junta de promotores la verdad fue todo un éxito para todo mundo estuve platicando ya que cortamos ayer estuve platicando con muchísimos grupos con muchísimos empresarios y todo y la neta se vienen cosas bien chingonas para que esperen más en el canal y no me quería despedir sin antes pues agradecerles a todos ustedes por el apoyo que me han dado la gente que ya se suscribió los que se van a suscribir también también no sin antes a agradecer a la compañía 501 Records que es con la que estamos firmados ahorita y es la que nos anda apoyando muchísimas gracias por hacer posible todo esto a todos los artistas que tomaron el tiempo de platicar conmigo y a todos a todos también aquellos que ya quedamos para hacer una colaboración en el programa la verdad muchísimas gracias pues bueno no tengo más que agradecimiento para todo el mundo y este me siento bien contento ya vamos de regreso a Los Ángeles ya vamos como les dije en el primer vlog si se viene a hacer a hacer relaciones aquí este espero también la gente haya disfrutado eso y haya entendido más o menos de qué se trata la Junta de Promotores Unidos entonces pues nada gracias Dios me los bendiga nos vemos en la próxima recuerden puede ser un video de Que Río Que Show el programa puede ser un podcast pueden ser videos en vivo que también todo el contenido esperen y esperen más vlogs también voy a seguir haciendo vlogs comenten aquí abajo qué es lo que les gustaría ver de mi vida diaria ya que como saben pues vamos a hacer grabaciones voy con artistas pues diferentes cosas etapas de mi vida y este me gustaría saber qué es lo que les gustaría que yo les mostrar a ustedes se los agradezco como les digo de corazón nos vemos en la próxima no se olviden suscribirse aunque ya se los dije y nos vamos pero no nos vamos ya está nos vemos en la próxima la próxima Gracias.